Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta, Freez D-Balvin, Willy William Te gusta, Freez Los DJs no menten, les gusta mi gente Y eso se mueve mucho No les bajamos, mas nunca paramos Eso es otro paro y plan Donde está mi gente Que vamos a la gente Y donde está mi gente Y eso se mueve mucho Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Que se le van guía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando